A medio camino como miércoles Estoy tranquilo, ya vendrán tiempos mejores Levántate del suelo, no llores Ya sabes de sobra que he salido de peores Fuimos ricos siendo pobres Pégate a mis veras, me gusta que me susurres Mis demonios dando coces, esperando a ver si caigo Guardo mierda en el cráneo como diógenes Sacando tus puñales con un forceps Al menos esos golpes me hicieron crecer Con el tiempo llegará lo que mereces Y ni siquiera en dos vidas me llegaría a entender Leyendo hombrele por tu piel De gelosis y junto a lo que pudo ser Y sé que tengo lo que quieren tener Cuando todo te va bien siempre vienen a joder Bailando con lobos no me pueden morder Cuando sepas querer, beba ya no estaré Ya no salgo de party, ni siquiera vender Que si quisiera volver, te diría que niet No escribo bonito, solo sé doler No presumo de la calle, eso ya lo pasé Me la sudan los kilos que mueves tu caché Tumbado a pipas de esos suelos de un par de croches Sobrepaso el límite si el malestar me abate Comiéndome las uñas por el puto estrés No hay cabida pa'l debate Los golpes que más duelen son aquellos que no ves Volver a casa tarde, cortes y cardenales Sobran las palabras, bien lo sabes Piel de cocodrilo a tus puñales Me lo tomaré con calma escribiéndote Ya me he dejado las huellas de artilares Aquellas mierdas a otra parte Solo diles que, como yo, sucedáneos pero no similares Les tengo apretando los molares Apreten ¡Suscríbete al canal!